Es el último bloque de Avia y a la ferial y es importante que usted también conozca el diferente movimiento que se tiene en el campo ferial de Cochabamba. A continuación vamos a mostrarle algo de espectáculo que se tiene en la feria internacional. Las actividades complementares a las diferentes padellones. Me encuentro con Marcia acá en el stand de PIL. Marcia, dinos, ¿cuál es la recepción del público acá con los productos de PIL? Bueno, comentarte que PIL está en la Facebook Ball volviendo después de cinco años. Entonces se está lanzando y ahora más que todo ya no es una empresa de lo que es leches, más que todo ahora ya es de alimentos porque tiene una gran variedad en lo que son alimentos. Así que como verás, estamos nosotros aquí lanzando los productos y bueno, la gente obviamente se apega a ver los nuevos productos y como también tenemos una zona de ventas, tenemos una gran promoción de diferentes productos también, entonces vemos que la gente sí se está pegando mucho al stand de PIL. Estamos acá en el stand de Carpintearte y estoy acá con Shirley y Silvana que nos van a decir cuál es la recepción del público acá en su stand. Bueno, acá estamos todos contentos, acá con la gente que está viniendo a visitarnos, acá con los muebles que tienen más de 30 años que están en el mercado y aparte tienen cinco años de garantía todos los muebles que ofrecemos nosotros, ¿no? Bueno, invitar a todos a la vista de Carpintearte, que son muebles hechos de melamina, importada de Argentina y es por hermanos bolivianos. Nos encontramos en el stand de Orgánica. Y acá estoy con Giovanna. Giovanna, cuéntanos, ¿cuál es la recepción del público con el producto de Orgánica? Bueno, muy contentos. Soy Giovanna Arevalo, Disco Chabamba 2009 y justamente muy felices, ¿no? Porque tenemos productos de gran calidad como justamente Orgánica nos trae en esta feria de 2014. Primeramente quería invitarles que pasen por acá por el stand de Orgánica, que tenemos los productos de calidad, tenemos ofertas sumamente económicas y bueno, que la pasen muy bien este año, que realmente todas las empresas vienen con mucho cariño para afrontarles todo lo mejor. Y bueno, llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias a usted por seguirnos en este espacio a Diayala Ferial, mostrándole la Feria Internacional de Cochabamba Fakeball 2014. Nos despedimos. Hasta el día de mañana. ¡Gracias!